Una nueva entrega de Paladar Negro y hoy seguimos descubriendo el origen de los colores de los clubes de nuestro ascenso. Para el inicio tenemos tres versiones para una misma camiseta. Las veredas pobladas de árboles y los grandes espacios verdes de caballito determinaron la casaca de un nuevo club. Hay quienes afirman que el verde nace de las banderas ferroviarias que habilitaban el paso de los trenes ligados a la institución desde siempre. Otros dicen que fue un simple guiño a un color identificado con la buena fortuna. En cualquier caso el verde es el color por excelencia de... sí, ferrocarril oeste. El tour Felipódromo Los Caballos, vieja y popular pasión argentina, un grupo de amigos acierta con un caballo llamado Key Simon y decide ponerle el marrón y blanco a la chaquetilla del jockey a su club. Alternativamente se cuenta que las camisetas eran blancas y un dirigente acercó una bobina de tela marrón para tapar las manchas de barro. Las leyendas no coinciden, pero el marrón y blanco desde hace añares es indudablemente platense. Un club salteño nació por iniciativa de sacerdotes franciscanos. Los jugadores de esa entidad salían a la cancha de elegante saco y corbata. De la unión del color de la sotana de aquellos párrocos, el blanco de las primeras camisetas y el azul de las corbatas donadas que lucían los futbolistas, surgió la particular combinación de colores que identifica a juventud Antonia.